La temporada 2012-2013 a Pablo Sandoval El público vaciona a uno de sus favoritos Me decía Pablo incluso John que va a tratar de ya mañana mismo Tratar de jugar tercero La primera aparición al bate a la derecha Aquí ante el zurdo Alex Torres El equipo de las Águilas a estar muy pendiente Mañana es el draft de regla 5 Vean allí los números de Pablo Sandoval en las grandes ligas Los 8-3 con 63 empujadas Disfruta la emoción del béisbol con pinturas montanas Tecnología del color Mañana es el draft de regla 5 Entre otros, Wilfred Bocan no fue protegido Y bueno, yo no creo que pueden fallar Los 30 equipos de grandes ligas No creo que puedan fallar Alguien lo va a agarrar seguro Ya falló uno Sí El que no lo protegió El que no lo protegió Bueno, trae sin nada la cuenta para Sandoval En su primera aparición al home Tojo Kit El zapato de los niños de hoy Mucha gente se preguntará el por qué Apenas con el segundo bateador del juego Cuando aquí está envasado Sandoval Viene a batear Eliezer Alfonso Enseguida Adrián Sánchez está cuadrado para tocar Ni siquiera hubo... ¡Vamos! ¡Vamos!